Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. El entrevistado en este caso es Ariel Penisi, ensayista, editor de Red Editorial, docente, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Compañero, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, acérquese al micrófono, así podemos escuchar bien lo que tiene para decirnos. No sé si querés escuchar todo lo que pasa. Sí, 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 ya te conocemos, ya te conocemos. Junto a Miguel Benazayag, investigador en biología, filósofo y psicoanalista, escribieron un interesantísimo libro que publicaron el año pasado, La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, aclaran entre paréntesis, vía editorial Prometeo fue esto, y también autores del artículo en perfil titulado La inteligencia artificial no piensa, mi ley tampoco, lo cual parece mera provocación, pero la verdad que tiene mucho fondo el artículo y lo recomendamos, vayan a buscarlo a perfil.com. Ahí Ariel, y me agarro de esta nota, ustedes aclaran en principio que lo vinculado a la inteligencia artificial, alrededor de esto va el libro, por supuesto, y la nota, no se trata tanto de un lavado de cerebro, sino de un aplastamiento de la singularidad. ¿Podemos arrancar por acá, para desarrollarlo? Mira, yo venía para la radio, tenía justamente unos minutos de los cuales no suelo disponer, entonces aproveché para bajarme en cualquier lado, digamos, me bajé del bondi, me tomé el sub, te dice como un menjunje, vienes de Olivos, y en un momento tuve la idea de poner el GPS en el celular, el programa de Google Maps en particular, no el Waze que se suele usar para el auto, y ver qué me decía, digamos, y entonces, bueno, claro, me di cuenta que si seguía las órdenes del GPS, hubiese optimizado mi recorrido, pero me hubiese perdido de dos cosas, una de la posibilidad de perderme, valga la redundancia, y la otra de, bueno, de elegir un camino más o menos amable, en una ciudad que es bastante hostil, por cierto, y en definitiva, algo tan sencillo y tan aparentemente inocuo como un mapa simple, antes me acuerdo que usábamos la guía T, uno miraba, bueno, y se marcaba la guía T, llegué a eso, sí, llegaste a la radio, y en definitiva cada tanto la chequeabas, hasta que te aprendías más o menos el recorrido, pero bueno, el GPS, el GPS, bueno, Miguel hizo una investigación hace unos años, que, bueno, hemos contado en varios lugares, pero vuelvo a contarlo porque me parece que vale la pena, pero bueno, con gente que usa el GPS todo el tiempo, taxistas, en Francia, o sea, en París y en Londres, dos ciudades que tienen características laberínticas, usando al grupo de Londres como un grupo testigo, es decir, que no usaba GPS, mientras que los policíos sí, y al cabo de tres años, bueno, detectaron serios problemas en el cerebro, es decir, estamos hablando ya de neurofisiología, digamos, es decir, digamos, los aspectos del cerebro que tienen que ver con cartografía en el territorio, totalmente atrofiados, digamos, es decir que, de alguna manera, ¿cómo se conecta esta sensación de que siguiendo las facilidades que nos ofrece una aplicación, que incluye un GPS, podemos perdernos de algo de la belleza de un recorrido, algo del azar? ¿Cómo se conecta eso con el hecho de que, además, si usáramos esto en permanencia, y sustituyéramos definitivamente nuestra necesidad de orientarnos en el espacio por el GPS, además tendríamos una atrofia cerebral, es decir, estamos hablando de dos niveles de la existencia que son distintos y que requieren metodologías y herramientas distintas de análisis, es decir, por un lado, los problemas del cerebro, que es una parte muy importante de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro estar en el mundo, etcétera, y por otra parte, bueno, fundamentalmente, el modo en el que fenomenológicamente nos relacionamos con el espacio, con el tiempo, con las cosas, con los otros, bueno, claro, el problema de la inteligencia artificial, el problema de la interfase digital, para decirlo en términos más genéricos, bueno, barre, ¿no?, desde ese problema fenomenológico hasta ese problema neurofisiológico, ¿no?, entonces, ahí vos tenés, tenés, este, un campo que, que necesariamente es multidisciplinario, ponerle que son palabras, viste, que la academia usa de una manera, sí, tal vez excesiva, pero, en definitiva, sí, que por lo menos hay que tener en cuenta que hay distintos registros, y distintos niveles de análisis de un fenómeno tan exhaustivo y tan masivo, claro, ¿no? Ustedes, en la nota, aclaran, que no es que arman el par antagónico de inteligencia orgánica buena, inteligencia artificial mala, sino que parten de una hibridación que ya existe, te quiero preguntar, te quiero preguntar, teniendo en cuenta ese enfoque crítico que tienen, digamos, de espíritu crítico, constructivo, ¿cuáles son los desafíos, entonces, de nuestro vínculo con la inteligencia artificial hacia adelante? ¿por qué? Teniendo en cuenta que ya hoy, por ejemplo, en mi WhatsApp, ya me apareció la versión de meta, como para empezar a buscar ahí imágenes locas de combinaciones, etcétera. Claro. Sí, lo que pasa es que hay, primero hay un problema y un equívoco fundamental en el llamar la inteligencia artificial a una máquina de procesamiento de datos, digamos, ¿no? Porque nosotros un poco en el libro hacemos el chiste del tema del cerebro tampoco piensa, porque la idea, la imagen que presupone la inteligencia artificial es la de una inteligencia que se reduce a su capacidad de calcular, de procesar datos, de establecer correlaciones. Claro. Cuando eso, en la inteligencia humana, orgánica, social, es una partecita, digamos, es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vidas, en todo lo que moviliza nuestra inteligencia, llamando a la inteligencia no a ser pispireta, mirá que palabra vieja que tiro, sino, bueno, eso, a resolver cuestiones, a alojar cuestiones que se resolveran en otro momento, es decir, una multiplicidad gigantesca entra dentro de eso que llamamos inteligencia, inteligencia social, inteligencia corporal, etcétera. Sí, sí. Bueno, dentro de todo eso, la capacidad calcular, de procesar datos, de establecer correlaciones, es una partecita mínima. Entonces, primero hay un reduccionismo fundamental en asimilar la inteligencia orgánica a eso que se llama inteligencia artificial. Después hay una idea de separación entre una inteligencia artificial y otra que quedaría completamente confinada al universo de una naturaleza virgen desprovista de artificialidad, cuando eso resulta totalmente engañoso porque la antropología del bicho humano es con el artificio, es decir, no existe un animal humano a partir sobre todo de la emergencia de la lengua que no esté profundamente atravesado y modificado en permanencia por la técnica. Claro. Hay gente que se dedica a una filosofía de la técnica, historia de la técnica, etcétera, y por lo tanto hay un equívoco posible. Yo creo que es una discusión ya muy saldada la de naturaleza y técnica, por lo tanto no desarrollamos eso. Pero sí partimos primero de esa definición. La interfaz digital, en todo caso, forma parte de la historia de la técnica y por lo tanto también de la antropología humana. Solo que, claro, ahí hay un punto que hay que saldar y es que cuando hablamos de la técnica, por lo menos desde el siglo XX, que se hizo la crítica de la razón instrumental, de la instrumentalización, etcétera, de la razón medios y fines como única forma de leer la existencia de nuestras acciones, etcétera, bueno, sabemos que la técnica, bueno, no se reduce simplemente a herramientas que utilizamos para cosas que deseamos o para necesidades, sino que la técnica también adquiere grados de complejidad que la vuelven lo que un filósofo muy famoso, Michel Foucault, llamó dispositivos, digamos, es decir, los dispositivos no son herramientas, es decir, intuitivamente uno podría darse cuenta que un teléfono celular, que ya no es un teléfono, sino una computadora, y un martillo son bastante distintos, digamos, ¿no? Sí. es decir, que en un nivel uno podría decir, está bien, yo hay algo del celular que uso como uso un martillo, pero es muy poquito lo que vos usás del celular, decir, el celular en realidad es un dispositivo, ¿qué quiere decir un dispositivo? Bueno, que es una red de elementos heterogéneos entre sí, de capas, que articuladas de determinada manera, tienden a formatear, a formatear la percepción, a orientar la conducta, a disponernos de una manera determinada, a confundirse con nuestro propio esqueleto perceptivo, no es un exoesqueleto que nos, es nuestra propia percepción, ya nos distingue, digamos, cómo es la vida con eso o sin eso, por lo tanto, no estamos hablando de algo que uno usa, sino de algo que tiene capacidad de formateo, entonces, ahí, ¿qué relación tenemos, entonces, con la interfase digital? No es una relación de uso, es una relación de fuerza, ¿por qué? Porque las tecnologías digitales de los últimos 40, 50 años, adquirieron una potencia tal, y una autonomía en su potencia, que bueno, ya constituyen una fuerza, ¿no? Dentro de un conjunto de vectores, que hacen a nuestras relaciones con el mundo, digamos, ¿no? Y entonces, la relación que tenemos con eso, es una relación de fuerza, por eso decíamos, retomando tu pregunta anterior, que el riesgo, digamos, es el aplastamiento de la singularidad, ¿por qué? Porque la singularidad, justamente, tiene que ver con, una condición indeterminada de las vidas, ¿no? Que no saben exactamente dónde van, que no quieren saber, exactamente a dónde van de manera exhaustiva, si no de manera situada, etcétera, y la máquina lo que hace es optimizar, lo que decía antes de la caminata, es optimizar la caminata, ¿no? Bueno, entonces, si la optimización avanza por sobre otros niveles, de eso que nosotros llamamos la singularidad, bueno, ahí puede darse una forma de aplastamiento. Bueno, me agarro un poco de ahí, porque intuyo que está vinculado, pero te lo quiero preguntar igual, ustedes escriben esta nota, donde hablan, que, bueno, lo mencionan al presidente, provocadoramente, ahí en perfil, pero, más allá de eso, me interesa preguntarte, porque él volvió de Estados Unidos, luego de reunirse con algunos referentes, de su viaje número, no sé, habrá sido el 7, de 11 o 13, no sé cuánto va, mencionando que le interesaría en un futuro incorporar la inteligencia artificial a la administración pública. Yo creo que lo dijo desafiante como para sustituir planta, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay humanos que sobran, utilizaremos inteligencia artificial, lo mencionó nada más, no hay fondo en eso, pareció una provocación más, pero es cierto que estas derechas emergentes que gobiernan y el poder económico vinculado, a esas tecnologías, están empujando esto juntas, ¿por qué las nuevas derechas están interesadas especialmente en estas tecnologías? Bueno, está claro que, como Miguel decimos, hay un pequeño secreto que los poderosos del mundo saben, y es que si esto sigue así no va a alcanzar para todos. Bueno, básicamente, ¿qué es ser de derecha? Yo creo que cada vez es menos cosas ser de derecha, cada vez se simplifica más todo, y bueno, en buena medida ser de derecha es considerar que una parte de la humanidad puede ser una especie de stock, como decía Ignacio Leukovic en algún momento, puede ser una especie de stock, ya no un ejército de reserva, sino un stock ahí descartable, y en ese sentido nos llama la atención. Pero después hay también un trasfondo filosófico, si se quiere, y es la idea de que la hiper eficiencia, la optimización total, el rendimiento a como dé lugar, el rendimiento como ratio última de toda acción, de todo proyecto, y tiene un problema con la corporalidad humana, con el letargo, propio de las formas humanas, con el carácter conflictivo de los bichos, juntándose con las mediaciones, las mediaciones que exigen establecer criterios comunes, que exigen ponerse de acuerdo, pero mantener un nivel de conflicto aún en el ponerse de acuerdo, es decir, todo lo que tiene que ver con las grandes tradiciones, digamos, de la política, tiempos de reflexión que no son la optimización para llegar rápido a la radio, cuando te bajas. Exactamente, y además, bueno, algo que, como siempre decimos, ¿qué es lo que no puede hacer la máquina? me decía alguien, cuando, bueno, este libro salió en Italia, salió, lo publicó Jackabock, una editorial muy linda, muy interesante, y en abril estuve allá, bueno, conversando con compañeros y compañeras de distintos lugares, en particular en la Universidad de Roma 3, que hay gente que trabaja con Pablo Vir, no bueno, de ese grupo con el que nosotros tenemos vínculo hace muchos años, y que son gente querida, y muy piola, había un filósofo del lenguaje, que hablaba de Alpha Zero, una de las últimas máquinas de juego, viste que hay una historia, dentro de esta historia de la técnica, hay una historia que es la de las máquinas que juegan al ajedrez, y que le ganaban al campeón de ajedrez ruso, después hubo una máquina que juega el Go, que es el juego, digamos, más bien oriental, el ajedrez, que además es un poco, tiene características más difíciles para lo que teníamos idea, que era una máquina, al Alpha Go le termina ganando al coreano, que era el campeón mundial, Miguel fue invitado, como uno de los científicos que fueron a ver el evento, y todos les preguntaron después, que pensaban de que la máquina le había ganado a un coreano, que estaba re contento, porque le deberían haber pagado un montón de guita, y entonces él dijo, no, no, pero el punto es que la máquina no ganó, y entonces todos se quedaron muy extrañados, ¿cómo no ganó? No, no ganó, porque la máquina nunca jugó, la máquina lo que hizo fue perfilizar a su rival, establecer probabilidades, y aplastarlo, digamos, pero en definitiva, jugar tiene que ver con explorar posibles, explorar posibles no es llegar a un resultado, es hacer la experiencia de explorar posibles, incluyendo la posibilidad de no llegar a ningún lado, la posibilidad de no llegar a ningún lado, forma parte de la experiencia, no es un resultado, entonces, bueno, lo que decía, lo que me preguntaba este filósofo de lenguaje, decía, bueno, alfacero ya tiene una capacidad de aprender, de equivocarse, aprender, y bueno, y en ese sentido, no se acerca ya, no acorta eso que ustedes llaman diferencia de naturaleza, entre una inteligencia y la otra, y yo digo, no, no, porque hay algo que alfacero no va a poder nunca hacer, y es ser un boludo, es decir, es equivocarse, es no aprender definitivamente, digamos, ¿no? Porque además, si uno tiene una máquina que se equivoca y no aprende, la cambia, ¿no? Es decir, no le sirve, bueno, ahí hay, ahí, digamos, me parece que hay una clave para poder pensar estas cosas desde otro lugar. esa optimización. Ariel Penisi pasó por algo con R, ¿tenemos un minuto más? ¿Te puedo poner el desafío de en un minuto, dos minutos? Porque hay algo interesante. Solo si me dejas mostrar otro libro. Sí, claro, ¿querés mostrar la cámara? Sí, la inteligencia artificial, no piensa que publicó Prometeo, ya va por su tercera edición de tiradas cortas, porque si no, la gente me va a empezar a decir que estoy haciendo mucha plata con esto, y no estoy haciendo nada, de hecho. Pero bueno, este otro libro salió en simultáneo, no sé si se ve ahí, salió en simultáneo, que lo sacamos con Miguel también, y con Raúl Civecci, otro gran, gran compañero, y prologado por dos compañeras fundamentales en nuestro trabajo, Flor Carvajal y María Elena Ramonini, que sacaron a su vez otro libro que dialoga con este, por eso hay prólogos cruzados, yo les hice un prólogo a ellas, el libro de ellas se llama La infertilidad como negocio, y también pone en relación esta avanzada optimizadora de la tecnociencia contemporánea en relación a la cuestión de los cuerpos femeninos y de la Tierra. Me voy a ir con eso, y te llevaste el minutito porque está bueno como link para darle continuidad a estas discusiones. Ah, perdón, te trajo un minuto. No, no, pero está bueno porque no lo ibas a poder desarrollarlo, pero el link al libro sí, ahí sí se desarrolla. Ariel, muchas gracias, Che, por pasar por acá. Gracias. Ariel Penis, ensayista, editor, docente, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.